Tiene la palabra el diputado Alejandro Bodar. Gracias, Presidente. Yo vine a discutir un aspecto que era el tema de la autonomía, por lo menos quería discutir si éramos capaces entre todos de seguir reclamando, en este caso que se está discutiendo la justicia, la autonomía. Ahora, entiendo que los diputados del Frente para la Victoria plantean discutir un poco más la reforma que se está encarando. Yo particularmente creo que la reforma puede tener distintos aspectos. Lo que para mí no tiene es nada en el sentido de democratizar, que es un poco el título. Yo creo que los títulos rimbombantes, democratización de la justicia, después no se condicen para nada con las medidas concretas que se están poniendo en discusión. Ni siquiera, como voy a tocar después, con el tema de la autonomía, porque la autonomía sería parte de democratizar. Por ejemplo, facilitar la autonomía de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires sería parte. Ahora, pero tampoco van en eso. Y yo creo que por eso hay muchos que para afuera dicen que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hoy, al defender la ley y a ir contra la declaración que se presentó, esconden que en el fondo tampoco pueden votar algo a favor de la autonomía, porque sería ir en contra de lo que la propia reforma plantea. Porque la reforma no solo no plantea la autonomía, sino que plantea avanzar en aspectos que van en contra de toda democratización. Yo voy a nombrar seis aspectos que para mí son importantes. Centrar la reforma en el Consejo de la Magistratura ya es parte de no discutir ningún aspecto de democratización, porque si hay un mecanismo contra la democratización es seguir fortaleciendo los consejos de la magistratura, porque son precisamente órganos que intentan, ¿no es cierto?, intentan que no haya una real democratización, porque van en contra de la elección directa de los jueces. Lo que se intenta es buscar un mecanismo intermedio para que precisamente allí las fuerzas políticas mayoritarias puedan decidir a su antojo cuando remueven a alguno de los jueces y por esa vía controlarlo. Si queremos hablar de democratización, se tendría que volar, no solo en la nación, sino también en la ciudad, los consejos de la magistratura, y se tendría que ir directamente a un aspecto que, como pasa en algunos lugares que no son precisamente concordantes con mi ideología ni mis posiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se va a que los jueces se elijan por el voto popular. Entonces no haría falta discutir cómo controlo los consejos de la magistratura. Lo que habría que discutir es sacarlos para ir a la discusión de fondo de facilitar que haya una real democracia, que el juez sea electo. Porque así, si hay jueces que hacen lo que hizo el tribunal de Tucumán, en el caso Marita Verón, difícilmente podrían ser luego, ¿no es cierto?, votados nuevamente por la gente. Y ahí iríamos a una real democratización. Ahora, se pretende, con el pomposo título de democratización, fortalecer un organismo intermedio, ¿no es cierto?, que va contra la democracia, que son los consejos de la magistratura, para meterlo en la lista sábana en las elecciones y para que las mayorías políticas circunstanciales tengan el control y por la vía de ese control, volver a agarrar del cogote a todos los jueces para que voten a su antojo. Entonces, interesante título de democratización, pero después cuando bajamos y vemos lo que se hace, se hace todo lo contrario. Incluso, yo simplemente me voy a referir que el mismo gobierno que está impulsando esto, fue el gobierno que en su momento, con el pomposo título de democratizar la Corte Suprema, hizo una serie de cambios que algunos los confundió, que es el mismo que cuando la Corte no le vota algunas cosas a su favor, ya la demoniza completamente. Por lo tanto, miran cada uno de los aspectos que van pasando en función de sus conveniencias y no realmente de la discusión que dicen enfrentar. Ahora, si hubiera realmente democratización, ¿por qué, ya que estamos en esto, yo me gustaría, no estuve rápido para hacerlo, antes de que se sancione voy a presentar una ley que para que se promulgue de una vez por todas los juicios por jurado que están en la Constitución desde hace 160 años, nadie los promulga, nadie los promulga, porque tampoco quieren la democratización. ¿Por qué eso? Que no haría falta ninguna reforma constitucional, lo que haría que falta es que se aplique, que se ponga en práctica la Constitución que habla de ello desde hace 160 años y ningún gobierno, y este que habla de la democratización menos que nadie, lo pone en práctica, porque eso permitiría también democratizar y realmente poner juicios por jurado, donde le toque a toda la población, donde se vaya rotando la población y hasta el último hijo de vecino pueda ser parte de los jurados, porque de esa forma también se les sacaría el poder omnímono a los jueces, lo cierto, de que hagan lo que quieran, sino que tendrían que poner sentencia, pero en primer lugar, el que define que es culpable o no sería precisamente esos jurados. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere realmente democratizar, ir a eso? ¿Saben por qué no se quiere? Porque todas estas medidas van contra el poder político, van contra el control por parte de la mayoría de turnos de la justicia, porque van contra de seguir levantando en las tribunas que se está por la independencia y después votar todo para terminar controlando completamente cada uno, ¿no es cierto?, de los fallos que se dan. Y cuando hay uno que no les gusta, ahora tratan de tener los resortes para poder rápidamente voltear a los jueces. Entonces, sigo enumerando. ¿Por qué si hablan de democratizar no vuelan de un plumazo a los cerca de 200 jueces federales que todavía siguen estando nombrados por la dictadura? ¿Por qué no los sacan a esos jueces? ¿Por qué parte de la reforma no es volar, por ejemplo, a todos y cada uno de los jueces que fueron nombrados en el periodo de la dictadura? Ojo, muchos de esos jueces votan cosas que le gusta al gobierno. Otro aspecto, amparos. En donde se meten, al sacar o al tratar de condicionar los amparos, ¿se está democratizando la justicia? No, porque lo que se está tratando es de limitar los derechos de la gente para acceder a justicia. Todo lo de los amparos, que acá yo he escuchado interesantes argumentos de las grandes corporaciones de abogados, parece que vamos contra las corporaciones. Yo les quiero decir algo, todas esas corporaciones se han hecho al amparo de esta justicia y se van a seguir fortaleciendo al amparo de esta justicia después, porque no se va a atacar a las grandes corporaciones, se va a atacar a la gente al joder a los amparos. En eso tienen un punto muy de acuerdo con el gobierno de la ciudad, porque acá cada vez que uno presenta un amparo, saltan a la yugular, porque en realidad no les gusta que la gente pueda tener acceso a un derecho, porque el amparo es un derecho y en esta reforma, así como el gobierno de la ciudad, lo que menos le gustan son los derechos de la gente. ¿Qué tiene de democratizar, de democratización, recortar los derechos de la gente para cuando el Estado hace algo que va contra sus derechos pueda apelar? Nada. Y por último, volviendo al principio, ¿es realmente democratizar no poner como uno de los primeros puntos la autonomía de la ciudad para resolver sus aspectos de justicia? No, es todo lo opuesto. Por eso yo le pido a los diputados del Frente para la Victoria que sean coherentes, si están por la autonomía de la ciudad, voten esto, porque esto no los condiciona ni siquiera en el debate general. Y si no, díganlo con claridad. Están en contra de la resolución porque apoyan un proyecto que, así como ya he enumerado varios aspectos antidemocráticos, también apoya otro, que es, está en contra de la autonomía, de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la contradicción, por eso hay que dejar de tener dobles discursos. Y por último, para hacerle caso esta vez al presidente, que yo creo, sinceramente, que tampoco es una opción a esta falsa democratización las defensas que se hacen desde sectores de la derecha, que intentan hacernos creer que la justicia tal y como está es realmente una justicia bárbara. Van en contra de todo lo que opina la población. Esta justicia sí que necesita reformarse, no en el sentido que lo propone el Frente para la Victoria, en el sentido de ir realmente una democratización. Entonces, unos y otros, unos y otros en esta pelea, intentan sacar rédito. Ahora, ni de uno ni de otro va a venir nada bueno para la gente, nada bueno. Y también se lo quiero decir porque que esté en contra de esta reforma no me hace estar a favor de gente que sigue defendiendo el mismo sistema que es el que nos ha llevado a los problemas que tenemos hoy. Nada más, gracias. Gracias, diputado.